de las carreras políticas más rápidas y exitosas en el estado de Georgia con altas expectativas a nivel nacional y que pasó de la luz a la sombra de manera sorpresiva. Con estudios en economía por Georgia Tech y una maestría en negocios por Georgia State University, Rogers incorporó a las filas del Partido Republicano donde se identificó con ideas y valores más representativos del ala conservadora que arribó al poder en el estado tras la llegada de Sonny Perdú como gobernador en el año 2002. En ese año, Rogers logra un escaño en la Cámara de Representantes al postularse por primera vez para un puesto público vacante en el distrito que comprende el suroeste del condado de Cherokee, cual abarca las ciudades de Town Lake, Agworth y Woodstock, que a la postre se convertiría en su bastión político. Para el año 2004, Rogers fue elegido para el Senado de Georgia representando a Woodstock, donde tomó el combate contra la inmigración indocumentada como estandarte que lo llevó a convertirse años más tarde, en el 2009, y de manera unánime líder de la mayoría de la Cámara Alta Estatal. Como senador, Rogers propuso en el 2006 la primera de una serie de iniciativas de ley contra los indocumentados en Georgia. La SB 529, ley que exige a los empleadores públicos verifiquen el estatus legal de todos sus empleados nuevos, así como la verificación del ingreso al país de cualquier persona mayor de 18 años que solicite una ayuda estatal o local pública, a excepción de ciertos beneficios, incluyendo los de emergencia, atención prenatal y de educación superior. De igual forma, Rogers apoya la ley SB 350, que penaliza con cárcel el manejar en estado de verdad o sin licencia, como la mayoría de los indocumentados, así como la HB 87, que después de la SB 1070 de Arizona se convirtió en la pieza legislativa más dura contra aquellos que carecen de estatus migratorio. Senador Chip Rogers no es amigo de la comunidad latina. Él es la razón que tenemos el ambiente antilatino, anti-inmigrante en este estado. Él es el arquitecto de toda la legislación que ha salido, que está en contra de nuestra comunidad, que ataca a nuestra comunidad. Cuando todos estos logros políticos ponen a Chip Rogers en una posición privilegiada rumbo a un puesto en el Congreso Federal o en la silla del gobernador. Varios asuntos pendientes de su pasado salieron a la luz. Antes de entrar a la política, Rogers trabajó para un servicio de apuestas deportivas utilizando el nombre de Will Rogers, quien adelantaba por televisión a los apostadores para marcar por teléfono y hacer sus predicciones. También daba consejos donde afirmaba tener una tasa de éxito del 80%. Aunque al defenderse, Rogers dijo que se apegaba a un libreto y que no era un pronosticador profesional, esto dio inicio a la debacle en pocos meses para el político. Años antes, Rogers y Tom Grace fueron demandados por el Banco del Condado de Bartow, ello por el incumplimiento de pago de un préstamo de 2.2 millones de dólares para el proyecto del hotel Ogletrop Inn, donde transfirieron la propiedad a una tercera persona, pero se mantuvieron como garantes del préstamo. Rogers también fue acusado por hacer reembolsos de su campaña, que lo llevaron un periodo más como senador, por 8.100 dólares que supuestamente pagó con fondos públicos. En octubre de 2012, Rogers encabezó un encuentro educativo en el Capitolio con legisladores y miembros del personal del lugar respecto a la Agenda 21, un programa implementado voluntariamente por la Organización de Naciones Unidas en materia de desarrollo sustentable. Durante la sesión, un ex miembro del Tea Party de Georgia afirmó que la ONU está utilizando la técnica de control mental desarrollada durante la Guerra Fría para apoyar la Agenda 21. El video incluye también un clip del consultor político Dick Morris, quien afirma que Barack Obama quiere obligar a todo el mundo en las ciudades bajo esta técnica de cara a las elecciones presidenciales. Y este, nosotros no nos vamos a montar en un caballo de culpabilidad de acusarlo y, ay, qué bueno, mira, ya lo agarramos, ya supimos, pero sí, este, vamos a marcar que es una persona que tal vez no tiene, no creemos que tenga la calidad moral para ser, este, la persona que define la vida de los indocumentados. Un video de la reunión es filtrado a la prensa y Rogers con ello anuncia su dimisión como líder de la mayoría del Senado Estatal. El 4 de diciembre anunció que se retiraba definitivamente de la Cámara Alta para tomar un trabajo aún sin especificar en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado de Georgia, Georgia Public Broadcasting. Pues este es Chip Rogers, uno de los personajes, como bien lo mencionara Jerry González, director ejecutivo de Galeo, que fue el arquitecto de las principales políticas en contra de la inmigración indocumentada y que pusiera a una comunidad como la latina en niveles críticos. Como críticos también fueron los niveles o el número de muertes ocurridos en el lago Lenier durante el año que termina. Esto y más al regresar. ¡Gracias!